con o sin decreto de emergencia económica el gobierno debe solucionar la crisis que actualmente atraviesa el país así lo aseguró vladimir a moreno representante del partido comunista de venezuela quien aseguró que el presidente de la república nicolás maduro tiene las facultades necesarias para activar el aparato productivo del ejecutivo nacional tanto la representante del pcb como la del ppt confirmaron su asistencia al congreso de la patria que se realizará en los próximos días esperan que aparte de temas políticos se puedan debatir asuntos relacionados con la economía en el país desde la ciudad de caracas alberto toro notiminuto